¡Mira lo que has hecho que he caído! Eso, en tu pepo y en mi mente Y en una mujer lo de corazón ¿Dónde estás presente? ¿Dónde estás dejó? No la quiero Que estás contigo Déjame dar tu amor Dar tu amor Que te he dado tu gente La, 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 la Y me está desmotido que sea necesario A la tachica de ti ¡Mira lo que has hecho que he caído! ¡Carlito! ¡Sí, Carlito! ¿Mi papá está? ¿Dónde está tu papá? En Osta ¡Ah, muy bien! ¡Sí, Carlito! ¡Sí, Carlito! ¡Sí, Carlito! ¡Sí, Carlito! ¡Sí, Carlito!